Otras cosas, por tercer año consecutivo, GIRSA, empresa fabricante de equipo de protección personal, obtuvo el reconocimiento Super Empresas Top Companies. En entrevista al fundador, y hasta la fecha, director general de GIRSA, el ingeniero Ernesto José Reyes Guzmán, celebró el logro obtenido por todos. Hola, ¿qué tal? Me encuentro con el ingeniero Ernesto Reyes, director del grupo GIRSA, que acaban de recibir un reconocimiento sumamente importante y muy orgulloso, por supuesto, de la empresa. Gracias, muy contentos y sí, muy orgullosos de todos nuestros colaboradores. Esta plataforma nos ha permitido ver cómo cada día logramos hacer las cosas con alegría y con felicidad, buscando el desarrollo de cada uno de nuestros colaboradores. Sobre todo hay una unión bastante importante, muy destacada, ¿y qué hace diferente GIRSA a las demás? Bueno, pues sobre todo nos vemos todos como hijos de Dios. Todos somos iguales, buscamos el mismo objetivo, vamos hacia la misma dirección, respetamos mucho el mercado, buscamos hacer cosas distintas, desarrollando nuevos productos y sobre todo buscando alternativas diferentes para llegar a los usuarios finales a través de nuestros distribuidores seleccionados. Ingeniero, muchísimas felicidades y que siga el éxito para el grupo. Muchas gracias y gracias a Multimedios. Gracias, continuamos con más.